Rusia 2018, Grupo C Un grupo que beneficia a los ya fuertes franceses, dejando al resto muy parejo. Lo conforman el subcampeón de Europa, Francia, los recurrentes canguros, Australia, los reaparecidos, Perú, desempacados del repechaje y fortalecidos, Dinamarca. Como mencionamos, Francia tomaría el grupo y quizá Dinamarca lo acompañe, pero el escenario es cerrado, esto se puede representar de la siguiente manera. Francia 89% de probabilidades de calificar, Dinamarca 54%, Perú 48%, Australia 33%. En los cruces con el grupo C, se postulan Argentina y Croacia, lo cual nos podría regalar una Argentina contra Francia. Aquí los cruces del grupo C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.